Bueno pues aquí les muestro estas palomas, la verdad desconozco sus peces pero no sé si sean mensajeras Pero vean que, que hermosas están, aquí tenemos un macho que acaba de subir aquí Hay pareditas, vean estas hermosas, están bien mojitas Regaladme un like, suscríbanse y activen la campana para más videos Que vamos a estar subiendo muchos videos, les voy a mostrar otras que tenemos por acá Estas son unas palomas, muy hermosas Vean sus colitas, vean como están aquí Pues ahí tienen sus nidos, ahí están las que están empollando Y muy bonitas eh, aquí tienen alimento de sobra, agua, cuidado Y aquí tenemos unas, unas bonitas nimpas Vean lo hermoso que están Y pues les voy a seguir mostrando lo que hay aquí, en el ranchito También tenemos, aquí hay otras palomas Aquí está el pavo real Ya hace un rato del video Y pues tenemos muchos aquí, está grande el terreno Ah igual acá están los patos Para la gente que no son los patos Aquí tenemos a los patos Moschata Y Moscoví Espero que les guste el video Y si llegaron hasta aquí, regálenme un like, suscríbanse Apenas está creciendo el canal Y yo les voy a seguir subiendo videos para que ustedes vean Lo hermoso que está este pavo real Vamos a seguirlo Sus colores muy bonitos Pues nada, espero les haya gustado Muy hermoso ¡Gracias!